Más de 9 mil dólares le fueron retirados a Noemí de Moreno de su cuenta bancaria de manera fraudulenta. Los retiros eran de 250 dólares, mismos que se mantuvieron por varias semanas. ¿En qué le puedo ayudar? Venía porque tuve unos retiros que yo no he hecho en mi cuenta de ahorros. Para mí fue algo traumatizante porque yo ya solo esto tengo para vivir y eso para mí significó un gran trauma, en primer lugar trauma, porque sé que es mi único ingreso. Esas son parte de las denuncias que recibe la Superintendencia del Sistema Financiero, algunas de ellas a través del número 2999, que de enero a diciembre del año pasado fueron 762, en su mayoría el 52% que correspondieron a supuestas inversiones y ofrecimientos de bonos, en los cuales los estafadores enviaron links a sus víctimas para completar una encuesta y así obtener información. El 25% fue por ofrecimiento de supuestos créditos de instituciones financieras no existentes. Un 11% también fue por publicidad falsa, en el que promocionaban celulares, laptops, entre otros, y un porcentaje por estafa de maletas con regalos. Existen muchos tipos de fraudes por internet. Entre los principales que se han detectado en nuestro país se encuentra phishing, que consiste en suplantar la identidad de alguna empresa o dependencia para estafar a las personas. También el ofrecimiento de premios y concursos, fraudes por compras en líneas y fraudes románticos. Hablemos un poco del principal tipo de fraude que se ha detectado, que también se ha tenido importantes avances para prevenirlos y combatirlos. ¿Cuál es? Es el phishing, el cual es un método de engaño para hacer que comparta todas las datos confidenciales, tales como correo electrónico, número de teléfono. En los primeros cinco meses de este año ya se han recibido 242 denuncias catalogadas como fraudes. De los cuales el 37% es por ofrecimiento de créditos, el 32% corresponde a estafas utilizadas con envío de links para completar encuestas, en la cual capturan datos y contraseñas de cuentas bancarias y billeteras. La superintendencia recomienda verificar el nombre de remitente antes de abrir correos electrónicos de personas desconocidas. No abrir enlaces enviados por correos, aunque estos parezcan ser de una entidad financiera. No compartir información sensible como número de documentos y emplear contraseñas con más de ocho dígitos, incluyendo números, letras en mayúsculas y caracteres especiales. Y en caso de ser víctima de algún estafador, el banco deberá iniciar una investigación. Las instituciones financieras como parte de sus procedimientos internos deben realizar una investigación para poder comprobar si realmente su cliente o usuario ha sido estafado por una persona o ha sido negligencia en el uso de sus contraseñas, de su tarjeta de crédito, de su tarjeta de débito. Es independientemente, ya con el hecho de ser cliente, pues las instituciones financieras, como parte, como lo mencionaba, de sus procedimientos internos, realizan este tipo de investigaciones. Sin embargo, el seguro lo que proporciona es agilidad en el proceso de reclamo en el caso que el cliente o usuario haya sido estafado por delincuentes. Tras la denuncia interpuesta por Noemi de Moreno, el dinero le fue reintegrado. A la fecha, la Fiscalía General de la República ha girado más de 50 órdenes de detención por estafas y hurtos informáticos, derivando en condenas y de personas que aún enfrentan un proceso judicial en su contra. Con imágenes e informe de Marcela Rivera. Noemi de Moreno, el dinero le fue reintegrado.